Imagínate, tú y yo en la playa, la arena, el mar, el soñón de las olas recorriendo todo tu cuerpo. Bésame, tócame y vaya conmigo. Y vaya conmigo. Música Pasas tu mano por todo el cuerpo y lentamente bailamos al ritmo de la música. Que calor, ven, tóma mi mano y vaya conmigo. Música Y vaya conmigo. Música